Se acabaron las especulaciones y las fotos espías en las que podíamos jugar a adivinar cómo sería la nueva Maxi-Trailer BMW. La marca de las hélices ha presentado por fin al público la RM300GS, sucesora de la actual 1250 y de tantas otras RGs. La nueva imagen es realmente rompedora, con lo que había anteriormente dejando muy claro el santo generacional. La nueva moto bávara es más compacta, con cierto toque más endurero. Uno de los elementos distintivos es, sin duda, el nuevo faro Matrix LED en forma de X, que cambia completamente el aspecto visual frontal de la moto. Siguiendo las líneas más off-roaders, la rampa del depósito es mucho más plana que antes, con lo cual se crea un aspecto mucho más ligero, al que también contribuye el asiento largo y plano. Obviamente, la nueva GS 1300 no podía prescindir de un motor boxer. Y aunque sí pensamos en los ritmos de actualización establecidos anteriormente, ahora tocaría un cambio importante. Y parece que estamos a un tema de nueva evolución, no a una revolución, con este incremento de cilindad hasta los 1.300 mc. Aunque sí hemos incrementado la potencia, los 145,5 conseguidos a 9.000 vueltas. Una cifra que ya se acerca a la competencia, aunque todavía le falta para llegar a los niveles de sus rivales más potentes como KTM o Ducati. Otra cifra importante, la del peso. BMW anuncia 12 kilos menos, ahora marca en básculo 237 kilos en vacío. Hay que añadir pues los 19 de gasolina que caben en el depósito y otros fluidos. Entonces veremos cómo se notan en marcha esos 12 kilos, que las cifras a veces no lo son todo. La electrónica será otro de los reclamos importantes en esta 1300GS. No solo en el motor y su gestión, sino que llega a las suspensiones o dar un paso más en el desarrollo de la suspensión electrónica, la ESA típica de BMW, que por ejemplo permitirá ajustar y rebajar la altura del asiento a medida. Los esquemas de suspensión siguen basados en el paralever y el telever, de los cuales ya sabéis mi opinión. Evidentemente, dentro del arsenal tecnológico cuenta de serie con ABS integral, 4 modos de conducción, control dinámico de tracción, control de par de arrastre del motor, asistente dinámico de frenada y asistente de arranque. Control de crucero dinámico con función de frenado, keilay ride y puños calefactables. Además, como es costumbre en la casa, la podemos dejar absolutamente a full con una cantidad ingente de equipamiento opcional. Imaginaros o imaginamos que los precios también serán los de costumbre, o sea que preparados. En todo caso, el precio de salida de la versión menos equipada es de 21.290 euros. Estamos a la espera de que BMW nos diga cuándo podremos probarla para ver si realmente esta evolución nos convence o no. Y nos tiene que convencer mucho, puesto que la competencia aprieta y a un precio más razonable. ¡Gracias!